Música 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 Ay tú piensas que el hombre que se enamora Escapaste de cualquier cosa y yo doy la vida por tu amor Finto que se muere sin desves esperando tu regreso Atrapado en tu seducción Pátalo, paterna sin tu vida No estás loco, ay no te olvidas Te buscaré, bandida Atraparé, maldita Induro, pagarás por mi amor Esperaré, bandida Tu corazón y el mío Tienen algo pendiente en los ojos Ay, pendiente en los ojos Y yo, bandida Y yo, bandida ¡Suscríbete al canal! 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 Ven, 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 te quiero ver, ay, sí, ven, te quiero ver, ay, Dios, ven, te quiero ver, ay, sí Ay, oyelo, ay, un ven Conseñimiento del alma ¡Oyelo ahí! ¡Con ánimo! ¡Oyelo ahí! ¡Con amor, con amor! ¡Oyelo ahí! ¡Oyelo ahí! ¡Con ánimo! ¡Con amor! ¡Oyelo ahí! 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 ¡Oyelo ahí!